El día de ayer por la responsabilidad que le resulta el ser sorprendido realizando pintas de graffiti vandálico, esto en la barda de la Escuela Secundaria Olga Arias, es detenido Iván Castillo de tan solo 16 años de edad, el cual al notar la presencia de los oficiales intenta darse a la fuga, mas fue alcanzado y posteriormente trasladado a las instalaciones de esta Dirección Municipal de Seguridad Pública para que responda por los actos y los daños causados a la barda. ¡Suscríbete al canal!